Gracias, Mayri. Bienvenidos a esta sesión, la primera sesión de biólogos venezolanos por el mundo. Esto ha sido una iniciativa que ha surgido de parte de la Fundación Persea para la Comunicación Científica con la ayuda o la aceptación, digamos, del Instituto de Biología Experimental de la Universidad Central de Venezuela. La idea de esta sesión o de este ciclo de sesiones que hemos organizado, algunos egresados de la Escuela de Biología de la UCB, es contar a los estudiantes de biología y de carreras afines qué es lo que estamos haciendo afuera actualmente. Somos egresados que tenemos más de 10 años de haber salido de la facultad, o sea que ya hemos construido cierto camino profesional y hemos llegado, bueno, estamos en países muy lejos del nuestro por diversas circunstancias y queremos contarles lo que ha sido llegar hasta donde estamos hoy, lo que nos ha costado, las cosas que hemos conseguido, etcétera, etcétera. Y que esto sirva para motivarlos en que están haciendo, están estudiando una carrera espectacular que tiene muchas salidas profesionales que lamentablemente yo no las conocía en el momento en el que ustedes están ahora y que a mí me hubiera encantado escucharlas, pero no existían estas herramientas que estamos usando hoy en día. Entonces, bueno, sin más preámbulos vamos a comenzar porque el tiempo apremia, igual que es la conexión y los datos, etcétera. Inmediatamente va a pasar mi socia y compañera Alexandra Quevedo, ella es física de la Universidad Simón Bolívar y actualmente está en Holanda y es la directora de la Fundación Persea. Alexandra, cuando quieras, por favor, presentanos acerca de la Fundación. Muchas gracias, Félix. Es para mí un gran honor estar aquí presentando la Fundación Persea en esta primera sesión de Biólogos Venezolanos por el Mundo. Nosotros hacemos divulgación, comunicación y educación científica para América Latina. Creamos en Borrar las Fronteras, creemos en la unión a través de la ciencia. La ciencia es un lenguaje común y también hacer la comunicación de la ciencia usando nuestra lengua materna, que también es algo que tenemos en común todos los países de Latinoamérica. Comenzamos hace tres años con un site que era básicamente una revista donde los científicos pueden dar directamente su voz, pueden escribir para nosotros, nosotros los ayudamos a editar sus artículos, ellos mismos pueden transmitir sus propias ideas. La idea es que se transmite la ciencia al público general. Ahora tenemos un podcast, tenemos nuestras redes sociales, estamos tratando de hacer actividades en coordinación con universidades como esta, por ejemplo. Ojalá que se extienda a otras ramas como la química, la física, yo soy física, entonces me encantaría que también tuviésemos una cosa así. En el futuro vamos a editar un taller en alertas, es un taller de comunicación científica para científicos. La idea de hacer educación ciudadana en nuestro propio idioma es poder llegar más lejos, ¿no? Alcanzar más lectores o más oyentes, ¿no? La comunicación de la ciencia es hoy en día algo muy, muy necesario, más necesario que nunca, ¿no? Ahora vivimos en la era de la información, pero también irónicamente vivimos en la era de la posverdad, del negacionismo científico, de las antivacunas, de los tierraplanistas. Entonces se hace cada día más relevante hacer este tipo de trabajo y que salga desde los propios centros de investigación, que no tengamos que usar intermediarios o periódicos donde realmente los medios no están interesados en educación, la educación ciudadana. Ellos solo están interesados en vender información y no les va a importar si hay fake news o no lo hay. Nosotros sí queremos lograr un enlace ciencia y sociedad y esperamos alentar a las universidades a hacerlo. Y también es importante hacerlo junto con y para los propios científicos, ¿no? Por eso es que este tipo de interacciones es importante, ¿no? Bueno, para mí es muy emocionante también estar aquí. Mi alma mater es la Universidad Simón Bolívar, pero yo también di clases en la central, vi algunas materias del posgrado, ¿no? Y también, por supuesto, colaborar desde afuera, ¿no? Que es la idea de estas charlas. Muchos estamos afuera, muchos de nosotros que pertenecemos a la gran fuga de cerebros, pues, como la pudiéramos llamar, nos sentimos exiliados, nos sentimos refugiados, tuvimos que hacer una vida afuera, lejos de nuestro hogar, que no me refiero con nuestro hogar a la casa que teníamos en Caracas, sino a la Universidad Venezolana, ¿no? Para mí la Universidad Venezolana fue mi hogar y creo que hablo por mucha gente que se debe sentir como yo, ¿no? Entonces, bueno, pues, sin nada más que decir, cedo la palabra a los conferencistas. Yo de verdad me gustaría mucho quedarme, pero me tengo que ir. Tengo una reunión ahorita a las cinco y media, pero bueno, espero que la Fundación sirva para muchas otras, para coordinar muchos otros eventos como este. Muchas gracias. Gracias a ti, Alexandra. Claro que sí, yo espero exactamente lo mismo, que esto sea solo el inicio. Gracias a todos los que han llegado en los últimos minutos. Les está hablando Félix Moronta. Chao, Alexandra. Quiero repetirles que esta ha sido una iniciativa que ha surgido de nuestra parte, de parte de los egresados de la escuela, y hemos tenido la fortuna que la profesora, que una comisión del IBE aceptó esta propuesta desde el inicio, aceptó empezar a discutir, hasta que, bueno, por fin esto se materializó y aquí estamos hoy. Sin más preámbulos, voy a comenzar a contarles acerca de mi historia. Inmediatamente después de mí va a pasar Mayri Díaz, desde el Reino Unido. Mayri, si te quieres presentar antes, porfa. Voy. Creo que estaba en mí. Bueno, lo mismo, ¿no? Para mí es, esto es nostálgico, esto es ganas de ayudar, porque no estar allí no significa que estamos ausentes, siempre, ¿no? Siempre estamos. Y esta es mi alma mater. Esta es la Facultad de Ciencias de la Universidad Central de Venezuela. Pero bueno, más adelantico ya les voy a contar un poquito de mi journey. Y ya se los digo, se los voy a pedir, les voy a pedir perdón por adelantado, se me va a salir el Spanglish. Escúcheme, porque se va a salir. Es una realidad. Ya, ya. Tal cual. Sí, sí, son las cosas que pasan. Gracias, Mayri. Ok. Muy bien. Entonces, una vez más, gracias por venir. He preparado una pequeña presentación, pequeña y cortísima, que me va a ayudar a contarles las cosas que quiero contar. Espero hacerlo en tiempo. Voy a compartir mi pantalla inmediatamente. Ok. Un segundo, por favor. Ok. Aquí lo tengo. Ok. Confirmen que están viendo la pantalla. Sí, Mayri. ¿Están viendo mi escritorio, mi PowerPoint? Sí, se ve. Ok. Gracias, Leo. Ok. Vamos a empezar con estas charlas en línea de biólogos venezolanos por el mundo. Les repito, yo soy Félix Moronta y les estoy hablando desde Italia. Les estoy hablando desde este sitio. Estoy geográficamente ubicado en este lugar. Esto que ven aquí abajo, ahí en medio de la montaña y el bosque, es un núcleo de investigación científica. Se llama el área de investigación científica, digamos, el área de investigación científica de la ciudad de Trieste, en Italia. Este edificio que señalo aquí es el Centro Internacional de Ingeniería Genética y Biotecnología y allá atrás, a las orillas del mar Adriático, está la ciudad de Trieste, donde vivo desde hace cuatro años con mi familia. El Centro Internacional de Ingeniería Genética y Biotecnología, o ICGEB, por sus siglas en inglés. Esto es un centro intergubernamental que inicialmente estaba en el sistema, o hacía parte del sistema de las Naciones Unidas, pero desde hace 20 años aproximadamente. Es un ente autónomo, a pesar de que, o bueno, sin embargo, todavía nos seguimos guiando bajo las directrices, o bajo las directrices, no, bajo las, sí, directrices de las Naciones Unidas. Como decía, es un centro intergubernamental. Esto quiere decir que tiene países miembros. Los países miembros son los que están señalados en el mapa, en oscuro y en verde claro. Como pueden ver, Venezuela es uno de los países miembros. Esto quiere decir que cada uno de estos países, la mayoría de ellos, la mayoría no, prácticamente todos son países en vías de desarrollo, aportan una cuota anual para sostener el centro. Una cuota, obviamente, simbólica, porque la mayor parte de los fondos del centro vienen del Ministerio de Relaciones Exteriores, de Italia, para la ayuda internacional. Y, pero lo bueno de esto es que todos los países que están viendo en ese mapa, incluido Venezuela, y por eso yo estoy aquí, son, podemos, pueden aplicar al sistema de becas, de doctorado, becas de postdoc, becas de investigación, becas para pasantías, etcétera, en este instituto. Así que, los estudiantes que me están escuchando pueden meterse en la página web, ver los programas de becas que hay para el año próximo, porque ya es tarde, obviamente, en este momento del año, y yo estaré encantado de responder preguntas, de ayudarlos, a lo que sea. Pero, ¿cómo llegué aquí? ¿Cómo llegué aquí? Bueno, en el año 99 empecé en la Universidad Central de Venezuela, fui admitido en la UCB por CNU, y empecé a estudiar biología, sin saber exactamente a lo que me iba a enfrentar. Yo no tuve, durante mi niñez, algún rol, digamos, de algún científico, una científica, o nadie en mi familia que me explicara qué hiciera, qué hacía un investigador científico. Estuve bastante perdido, dando tumbos al principio, porque en realidad no sabía muy bien a lo que me estaba enfrentando. Sin embargo, cuando fui desarrollando la carrera, maduré a los trancasos, y me di cuenta que llegué al sitio que siempre me había imaginado llegar, porque siempre estuve muy inquieto con las cosas de la ciencia, las cosas naturales, en la vida, los animales, las plantas, etcétera, etcétera. Y bueno, al final de la carrera, como ven allí, yo fui tesista, digamos, hice el trabajo especial de grado en el IDEA, allí arriba en Sartenejas, en la Unidad de Biotecnología de Petróleo, trabajando con un consorcio bacteriano que fue aislado del lago de asfalto de Guanoco, en el estado de Monagas. Y allí, bueno, haciendo un montón de PCR para secuenciar un gen que es importante para la degradación de crudos extrapesados. Allí, una persona muy querida del IDEA, que es Luis Luis, me ayudó bastante, y aprendí muchísimo con él. También durante la carrera hice pasantías con Palmira Guevara en el IDEA, y fui preparador de biología animal, de genética molecular, y no sé si de bioquímica, tengo esa duda, porque no sé qué le pasa a mi memoria, que no funciona muy bien últimamente, pero puede ser que no. También me fui a Facebook y a álbumes de fotos, intentando buscar fotos de aquel momento, y no tengo, porque no existía Facebook, no existían las redes sociales, y no existían los smartphones. Entonces, hace tremendamente difícil conseguir fotos. Sin embargo, hay algunas cosas donde me han taggeado en Facebook, que aparecen como las salidas de campo, de ecología, o de biología marina, y estoy con la profesora Estrella Villamizar. Esa fue una experiencia maravillosa, cuando nos fuimos a Sucre, y a Chacopata, y a Araya, y etc. Y al Estado Falcón también fuimos a parar. Y también alguna foto con mis compañeros, Leandro incluido, cuando estaba en mis tiempos de la IDEA, porque después de presentar la tesis en petróleo, estuve un año trabajando en el servicio de identificación molecular de microorganismos. Y ahí compartí bastante tiempo con Leandro y la gente que ven allí a la derecha. Y nada, estando en la IDEA, vi una convocatoria para que ofrecían becas para estudiantes latinoamericanos en la Universidad de Alicante, en España. Apliqué y me la gané. Esa sensación cuando abres un correo y te dice, enhorabuena. ¿Has sido el ganador de la beca? Bueno, eso es una cosa indescriptible. O sea, para sentarse a llorar, se te aflojan las piernas. Bueno, y me acuerdo clarito dónde leí ese correo. Enfrente de la facultad había un centro de, un cyber grandísimo. Fue ahí. Me metí al cyber un momento, recibí a leer el correo, y ahí leí el, enhorabuena. Increíble. Bueno, ahí estoy yo en la Universidad de Alicante, en mi escritorio. Ahí yo trabajé con cianobacterias. Son bacterias fotosintéticas, esas verdes que ven allí. Es un medio de cultivo que no tiene fuente de carbono, porque ellas hacen fotosíntesis, así que utilizan el CO2 atmosférico y con la luz, y algunas sales que tiene ese medio, ellas crecen estupendamente. Tienen un potencial biotecnológico impresionante. Con ellas, bueno, aprendí a hacer microscopía con focal un montón, hice RTS-PCR, bueno, yo creo que más de mil, para ver los ensayos de expresión génica, etcétera, etcétera. Todas las cosas prácticas, digamos, de un laboratorio, las aprendí muy bien en el IBE y en la facultad. De hecho, yo llegué a España y ellos se sorprendieron, porque no les hizo falta enseñarme cómo agarrar una pipeta, cómo cargar un gel, cómo hacer buffers, etcétera. O sea, llegué directo ya a hacer experimentos. Y eso ellos lo apreciaron muchísimo. Supuestamente no es, en ese momento, no era lo habitual. Así que bien, eso me hizo sentir bastante bien, esa formación que tuve en la facultad. Y durante estos seis años que estuve en España, fue un momento bastante fructífero, donde publiqué varios papers como primer autor. Y claro, al mismo tiempo, no todo siempre era tan suave. No todo siempre era tan suave, porque tuve que buscarme otro trabajo. Y esto mucha gente no lo sabe, pero aprovecho de contarlo. Yo he pasado bastante tiempo. Es algo que al principio, no es que me avergonzaba, pero es complicado. Pero estuve cinco años repartiendo pizza por las noches. Entonces, en las tardes yo estaba haciendo experimentos y por las noches estaba repartiendo pizza. Y bueno, eso no nos faltó nada a mí y a mi familia. Y al terminar, a los seis años, bueno, yo terminé mi doctorado, no solo con mi tesis, sino siendo papá. Entonces fue una época muy, 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 muy bonita y fructífera. Y esto terminó y tuvimos que, bueno, nos regresamos a Venezuela en el año 2013. Así que en 2014 empecé el postdoc en el IBIC, Laboratorio de Virología y Biotecnología Vegetal, con el Gloris Maris. Y allí, como traía todo el conocimiento sobre biología de cianobacterias, pues se me ocurrió plantear el proyecto de aislar cianobacterias en la capa de agua de los arrozales venezolanos. Ahí hay cianobacterias que fijan nitrógeno atmosférico y son usadas como biofertilizantes, ¿no? Como en arrozales, en Asia. Y en Venezuela, hasta ese momento no tenía noción que eso se estuviera haciendo. Así que me aceptaron el proyecto y empecé a aislar cianobacterias de esos arrozales. Llegué en un buen, no sé, momento en el IBIC donde hubo fondos y hubo los medios para irme a Araure, allá en el estado portuguesa, a mostrar las plantas de arroz y el suelo y el agua. Luego en los invernaderos del IBIC, pude aislar las cianobacterias, como ven en esa foto. Sin embargo, eso no sirvió. No sirvió para un carajo. Se me murieron las cianobacterias, las condiciones no eran las ideales para sembrarlas y tuve que reinventarme. Y en lugar de buscar cianobacterias, buscar bacterias endofitas. Esas son bacterias que están adentro de las raíces de las plantas, buscando bacterias beneficiosas, ¿no? En ese microbioma, en esa microbiota vegetal que hay allí. Así que literalmente, muchachos, aislé varios miles de bacterias. Incluso llené una nevera completa de aislado bacteriano. Y esto fue, agarré a dos muchachos que a lo mejor están, bueno, una muchacha y muchachos, que vinieron a hacer pasantías conmigo y fueron maravillosos. Uno de los Andes y otro de la Universidad de Carabobo. Y con ellos dos nos pusimos a caracterizar, y una profesora de Táchira, nos pusimos a caracterizar muchas de estas bacterias. Caracterizar desde el punto de vista de propiedades promotoras del crecimiento vegetal. Y de todas las miles de bacterias que hay allí, escogimos 20, que parecían las más prometedoras, y las deposité en el CBCM, que es el Centro Bensolano de Colección de Microorganismos, en el IVE. Están allí depositadas. Luego, apliqué a una de estas becas postdoc del ICGEB, y otra vez recibí ese gran correo de felicitaciones. Ha sido el ganador de la beca. En ese momento, yo estaba en la Panamericana, trancando en el kilómetro 13 de la Panamericana, por sueldo justo, porque el salario era ridículo, como probablemente sigue siendo ahora. Así que estábamos trancando la Panamericana, pero me dio hambre. Así que agarré la moto y subí un momento a la oficina, y mientras me comía un sándwich, revisé el correo y tenía el anuncio de, bueno, te ganaste la beca. Bueno, la emoción fue tremenda. Así que hice un papeleo legal impresionante entre el IVE y el ICGEB, y agarré las bacterias, y me las traje a Italia. Así que aquí ya estoy en el ICGEB, en Italia, trabajando con esas bacterias venezolanas, de portuguesa. Ahí tienen una muestra de cómo promueven la germinación de las plantas de arroz. Claro, aquí usé una variedad de arroz italiano, no venezolano, pero igual funcionaban muy bien. Bueno, la cantidad de fotos que tengo, ahora sí son tremendas, porque ya existían, obviamente, las redes sociales, los smartphones, etcétera, etcétera. Y tengo un bonito registro de mi postdoc, trabajando con bacteriología vegetal, y con el microbioma vegetal. Aquí usé técnicas de secuenciación masiva, de nueva generación, para analizar todo el microbioma en las plantas de arroz, y secuencié los genomas de esas bacterias. Y bueno, estoy muy orgulloso de haber publicado un paper bastante bonito con este trabajo. Sin embargo, la academia es complicada. Esto es una carrera impresionante, las competencias es brutal, como pueden imaginarse, sobre todo para uno en el exterior, es así. Así que yo esto lo sabía desde el principio, y me preocupé en ir haciendo otras cosas. Así que mientras hacía todo eso en el IBIC, aquí en Italia, etcétera, etcétera, empecé a darle un poco a la comunicación científica, a aprender por mis medios, por mis propios medios, a escribir sobre ciencia. Abrí un blog, lo que yo escribí hace cuatro años, ni me atrevo a leerlo ahora, porque me parece una porquería, porque he aprendido, ahora lo hago distinto a lo que hacía antes. Y hacer esto, bueno, me ha abierto unas puertas, muchachos, impresionantes, porque he podido formar esta red latinoamericana de cultura científica con otros blogueros latinos. Esto me permitió conectar con gente y que me aceptaran para un entrenamiento de 10 días en México en comunicación para la biotecnología agrícola, que era mi gran pasión, siempre la ciencia, la agricultura, la biotecnología. Y por supuesto, esto ha terminado, no, el más reciente producto ha sido la revista online per se, con Alexandra y otros colegas, un mexicano, y Víctor, y Jesús, otro venezolano, pero que está en Colombia. Y no solo la comunicación científica, sino también diplomacia científica. Estoy, he tenido la gran suerte de poder ser elegido para ir a dos entrenamientos en diplomacia científica. En estas dos fotos me ven con y sin pelos, pero eso no es la idea, es que estoy haciendo juegos de rol. En uno estaba yo haciendo el rol de una ONG defendiendo un tratado internacional sobre la contaminación del mercurio y en otra parte, en el otro juego, estaba haciendo, no me acuerdo qué rol realmente, pero son juegos del estilo donde cada persona, uno representa a China, otro a la Unión Europea, otro a los Estados Unidos, otro a las industrias, otro al lobby, lo que sea, y hay que pelear diplomáticamente entre sí, siempre teniendo la ciencia como base. Y también hasta fui a parar a Buenos Aires a recibir un entrenamiento en asesoramiento científico, y ahí estoy con uno de los análisis, y la foto que ven a la derecha no la puse por cualquier cosa. Esto fue en el año 2017, y uno de los casos que estudiamos y analizamos se llamaba Pandaria, cuando las pandemias provocan pánico. Aquí estábamos jugando bajo un escenario hipotético que nunca va a pasar, etcétera, de una pandemia ocasionada por un virus respiratorio, etcétera, etcétera. Y nosotros teníamos que hacer como los asesores científicos a los gobiernos centrales. Esto fue hace 13 años. Así que, bueno, esto es muy vigente, ¿no? Para que sepan que la pandemia que estamos sufriendo no agarró desprevenida a la comunidad científica. Y esto, bueno, mi parte académica y esto que entra dentro de lo social, también ha sido reconocido por esta Academia Global de Jóvenes Científicos y ahí tengo un trabajo voluntario bastante fuerte. Últimamente publicamos esta declaración con medidas y con recomendaciones concretas para poder enfrentar y mitigar los efectos de la pandemia. Y estas cosas, a lo que quiero llegar con estas cosas es que me ha permitido cambiar mi carrera completamente. solté las pipetas, colgué la bata de laboratorio y ahora estoy en este escritorio todo el día. Tengo un trabajo de oficina. Estoy en el grupo de ciencia regulatoria, todavía en el mismo instituto, de la ICGB, pero ahora no hago investigación científica en un laboratorio, sino que aquí ayudamos a los gobiernos a cumplir sus obligaciones con acuerdos internacionales en materia de bioseguridad, sobre todo agrícola. O sea, trabajo con cultivos transgénicos. A pesar de que no hago investigación científica en un laboratorio, todavía hago investigación. De hecho, hace un par de meses publicamos este paper donde analizamos las regulaciones para el cultivo de transgénicos en Europa y proveemos recomendaciones a las autoridades europeas de cómo mejorar el asunto que aquí es bastante complicado y cerrado. Y también esto me ha permitido conocer unos sitios maravillosos, por ejemplo, campos experimentales de transgénicos en Reino Unido, que ahí ya está con dobles, con dos cercas, no porque sean peligrosos, sino precisamente para evitar vandalismo, que lo han sufrido bastante. Estuve en Senegal, también dando cursos, en Nigeria, en Alemania, en este campo experimental del diente de león, esta florecita que uno sopla y sale volando porque resulta que hay una variedad de ellas que las raíces acumulan látex, látex natural y parece que un sustituto puede llegar a ser un sustituto sustentable al árbol o al látex químico, etcétera, etcétera, al árbol de látex en la Amazonas o látex químico, etcétera, etcétera. Y se quiere editar genéticamente esta pequeña planta para que produzca más. Y también, bueno, esta foto es de un congreso en Serbia presentando nuestra plataforma de e-learning y ahora estoy en este sitio, ¿no? A raíz de la pandemia de aquí no me levanto hasta que se levanten las restricciones de viaje. Y bueno, todo esto empezó aquí en el IBE. Precisamente esa foto me gusta mucho porque a la derecha está el laboratorio de quimioterapia antiparasitaria con Gilberto Payares y Cristina Zanoja donde comenzó, donde tuve mi primer contacto con un laboratorio donde agarré por primera vez un cilindro, donde vi por primera vez un microscopio, etcétera, etcétera, fue en ese sitio. Y unas recomendaciones finales que les doy a todos es que primero aprendan a divulgar ciencia. Esto no es fácil, no es trivial, se tiene que aprender. Que hagan un buen uso de las redes sociales. Todos estamos tentados a publicar las cosas que nos gusten, divertirnos, pero si uno hace un buen uso de las redes sociales, en serio que pueden tener un impacto profesional importante. Porque así me ha pasado a mí. Y no paren de buscar oportunidades de desarrollo profesional. Por supuesto, mejoren en inglés. Mi inglés es pésimo, así que me ha tocado aprender a las patadas y rápidamente. Pero así que se los digo, háganlo por favor, busquen buenos mentores. Y como sé que probablemente lo están haciendo, sigan haciéndolo, adaptense a cualquier tipo de cambio y situación difícil que haya actualmente o en el futuro que habrá. Eso me ha tocado, la cantidad de rejections, de rechazos que he tenido. Yo creo que las puedo multiplicar por 10 o más de las cosas positivas que me han pasado. Así que no importa, hay que seguir. Y bueno, todo lo que les he contado no hubiera sido posible si yo no hubiera tenido la compañera de vida que tengo, desde luego, que es la que me ha apoyado, bueno, incondicionalmente en todo esto. Así que eso también es una parte importante. Ahí tienen mis contactos, por favor, yo me pongo completamente a la disposición para responder lo que sea desde el punto de vista profesional, de transgénicos, de planes de carrera, sobre este programa, sobre Perseas, y ahí lo tienen. Y por favor, para que conozcan el proyecto de Ives Sigue Arriba, allí pueden ver el correo electrónico y las redes sociales para ayudar al Instituto de Biología Experimental de Luzabea que se mantenga a flote. La más mínima donación siempre va a ayudar a los investigadores allí. Así que muchas gracias. Cualquier pregunta la pueden ir escribiendo en el chat y después de que Mayri haga su presentación lo discutimos. Gracias por la atención y Mayri, cuando quieras, continúas tú. Gracias, Félix. Me encantó. Ay, no. Esto me va a sacar una lágrima, lo sé. Lo sé. Estoy preparada para esto. Vamos a ver. Voy a tratar. Ahora necesito que ustedes me digan si se ve bien. Fino. Sí. Ok. Bueno, muchachones. Al igual que Félix, encantada de estar aquí. Mi nombre es Mayri Díaz. Hay muchas personas que conozco que están conectadas. me hace feliz ver a tanta gente joven, conectada también y que tengan un poquito de curiosidad en qué hacemos lo que estamos fuera. Más allá de por qué no fuimos, cómo hacerlo cuando sales, ¿no? Eso es parte importante y que no todos tenemos la misma, ni la misma suerte, ni la misma perspectiva de lo que queremos hacer. Muchos de nosotros ni siquiera queremos hacer. Yo recuerdo claramente que yo también ingresé a la carrera a través del CNU, directamente a la carrera de Biología y lo primero que me decían muchas personas, familias, amigos, es, tú te graduaste para dar clases en el colegio. Esa era la primera, ¿no? Eso era como, para eso estamos aquí, para dar clases en el colegio. Sí, para ser maestra, ¿no? Sí. Entonces, cuando, sin denigrar por amor a Cristo, es mucho más que eso. La Biología es mucho más que, ser profesor de colegio. Hoy en día, yo sí me quedé en la academia y soy senior lecturer, que creo que sería assistant professor y en nuestro escalafón universitario, lo que está por arriba del instructor, que ya no sé cuál es, pero eso. En la Universidad de Liverpool, John Moores, Inglaterra, ciudad de Liverpool, en la Escuela de Farmacia y Ciencias Biomoleculares. Esa foto es de la ciudad de Liverpool. Ese es mi panorama de trabajo desde mi oficina, donde, como sabrán, si estás metido en el laboratorio, no tienes mucha oportunidad de verlo. Pero, ¿cómo empezó esto? Esto empezó en 1998. se dice rápido, pero son muchos años. Por ahí hay un reggaetón que suena. Estudiante de pregrado de la Escuela de Biología del UCB, mi Facultad de Ciencias, amada y querida. Me gradué en el 2004 en el Tión Biología Celular. Pero, ¿qué hice durante ese tiempo? Como, esta es una foto que resume mi vida de tesista. Porque, durante la carrera hicimos muchas cosas, durante la carrera fuimos felices, nos reímos, tomamos, fiesteamos, lloramos, estudiamos. Al igual que Félix, yo fui preparadora de bioquímica, esa es la primera que se me viene a la cabeza, porque fue la primera. Y yo siempre pensé que iba a ser la tesis de pregrado en bioquímica, pura. Y con el tiempo, bueno, se da cuenta que tiene unos amores escondidos. Y bueno, ahí está, el pajarraco mayor de la vida. Ese señor que está ahí en esa foto es el profesor Blas Dorta. Así que, esta niñita que está aquí es hija del laboratorio de procesos fermentativos del IBE. En el laboratorio de procesos fermentativos hice mi tesis de pregrado. Mi tutor fue Blas e Isuara Urdaneta, que era una de nuestras colaboradoras industriales de INTEBEP en ese momento. Trabajé con la producción de biosurfactantes en condiciones aerobias y anaerobias por diferentes especies del género pseudomonas. Las pseudomonas que utilicé pertenecen al CBCM, al igual que las bacterias de Félix. El Instituto de Biología Experimental tenía su centro de colección de microorganismos. No encontré ninguna foto, como dice Félix, del fermentador que utilicé para hacer mi tesis porque no había en redes sociales y evidentemente eso era más que algo era un poquito de trauma, acercarse al fermentador. Pero bueno, me robé esta que está aquí que uso medianamente a diario ahora, que sigue siendo pequeña, pero es esencialmente la misma unidad y esta, déjame ver si puedo ir por atrás, a ver, esta foto está aquí donde está mi pointer es Blas enseñándome cómo ensamblar el fermentador. Me lo enseñó una vez y después es PointU. Recuerdo claramente la vez, la primera vez que lo aprendí porque ese es un aparato que a muchas personas le da miedo por diferentes razones, desde el autoclave hasta manejarlo. Yo dormía en el laboratorio, señores, no hay manera de que usted haga una curva de crecimiento microbiano sin sacar muestras cada hora o cada dos horas cuando está corriendo un proceso de fermentación donde no tienes una máquina que lo haga por ti, yo dormía en el laboratorio, me pasé toda la noche haciendo mi curva, no creció nada. Ese medio estaba tan transparente como en el momento que lo saqué del autoclave. Y llega Blas al día siguiente y me dice, ¿cómo te dio? Y yo, ¿la bacteria no quiere crecer? ¿Eso está malo? Ay, no sé qué. Y me dice, ¿y tú por qué estás culpando a alguien si la culpa es tuya? Y yo, no, ¿cómo va a ser mía? Yo lo hice todo bien, tú me enseñaste bien porque Mayri nunca se equivoca, la culpa no es de ella, nunca. Y él que, no, pero mira, yo lo conecté todo, te lo prometo, no sé qué. Bueno, la temperatura estaba mal y aunque el termómetro hacía 37, yo achicharré las bacterias a 80 grados, pero con algo tan simple como ponerle las manos alrededor del fermentador y sentir que eso estaba hirviendo, yo me hubiera dado cuenta a la sede de la tarde que las achicharré y me hubiera ido a dormir con mi casa. En lugar de eso, yo confié en todo y seguí haciendo mi cinética. Después de ahí entendí que uno, la culpa siempre es de uno, siempre, uno es el que hace algo mal, no la bacteria. Ellas son muy inteligentes para eso. Dos, te puedes quemar los pelitos de las manos, pero no puedes dejar que se te contamine el fermentador cuando lo estás ensamblando porque se te acabó el experimento. Pero, gracias a eso, al perderle miedo y todo lo demás, aprendí procesos fermentativos. Al punto que dije, después de graduarme, me quedé en el laboratorio, el laboratorio del profe es bien conocido por producir o por encargarse del control biológico de plagas y producimos una cantidad de tricoderma para vender muy, muy importante. En el laboratorio, eso fue lo que hice después de graduarme, me quedé en el laboratorio trabajando. Pero en el 2006, casi un año y medio después que me gradué o un año y pocos meses, decidí hacer el doctorado y por supuesto fui a preguntarle a Blas otra vez, ¿quieres ser mi tutor de doctorado? Y la respuesta fue no, no puedo, usted tiene que aprender, pero no porque no quería, sino porque no se podía comprometer. Pero, me quedé en su laboratorio sin que él fuera mi tutor. Sin embargo, él era mi primera persona para llamar, la primera referencia, la primera no sé qué hacer. El laboratorio era mi casa y sigue siendo mi casa. Y yo lo digo con mucho orgullo. Salí del IBE, salí de ese laboratorio y todo lo que soy académicamente se lo debo a la UCB y a lo que aprendí en el Instituto de Biología Experimental. Porque, para los que no me conocen, porque aquí hay mucha gente que no me conoce, esta niña es de San Francisco de Yare, de los que se levantaban a las tres y media de la mañana para agarrar el transporte de la UCB de las cuatro y media para llegar a Caracas antes de las seis y súper dormida, después agarrar el autobús que me subí al IBE, estar pendiente de bajar en el de las cuatro y media para no perder el transporte de la tarde. Así que, cuando yo quiera. Yo conceso. ¿A que sí? Sí. Bueno, también tenía mis casas en Caracas de mis compañeras que me rescataban, sobre todo Carolina, que no se puedo conectar, pero ella es importante. Ese doctorado lo empecé en la central, vi muchísimas materias. Yo creo que habré visto trece materias durante el doctorado, mínimo, mínimo diez, pero sí, muchas materias del doctorado y como política no avanzas si no ves tus materias, tú no entras al laboratorio, cosa que es muy diferente en el extranjero, aquí un estudiante doctoral va directo al laboratorio, no tiene que cursar materias. En la UCB se cursan materias antes de entrar al laboratorio, porque tú puedes ser muy licenciado, pero aquí vamos a reforzar el conocimiento que trae del pregrado. Lo empecé allí, me dieron una beca, bueno, primero, lo empecé pagándolo de mi bolsillo. Todo el trabajo previo que tenía en el laboratorio de Blas y además como instructora de dedicación exclusiva que fui por un par de años en la universidad, ahorré dinero, empecé el doctorado pagándomelo yo el primer semestre de la matrícula y cuando ya estaba haciendo el doctorado me dieron la beca, entonces la beca fue con retroactivo, ellos me devolvieron el dinero que yo había pagado durante ese primer semestre. El FONAS sí me dio la beca, pero la beca llegó ya cuando yo tenía muchísimo adelantado entre el laboratorio y la facultad la facultad no, la escuela de química porque yo hice parte importante del doctorado en la escuela de química y ya y tenía el dinero entonces yo decía bueno, pero ¿por qué no me voy de pasantía al extranjero si tengo el dinero? Les pregunté si era viable es y después de dos años en la universidad me fui seis meses a la Universidad Nacional Autónoma de México a la UNAM y allí en el laboratorio de biotecnología hice una pasantía importante aprendí muchísima biología molecular porque en el laboratorio de procesos fermentativos yo tenía el background de eso de fermentación pero me faltaba mucho de biología molecular lo aprendí este o la base lo que necesitaba para mi doctorado en la UNAM una vez que terminé en la UNAM seguía quedando dinero que en ese momento el dinero era algo todavía y me fui el resto del año a la Universidad Complutense de Madrid a España donde estaba mi tutora de doctorado porque todas nuestras sesiones eran como ahora online yo mi tutora de doctorado no la vi hasta ese último año donde hice la última parte del doctorado con ella también Isdora es una persona maravillosa hoy en día es como ella es como amiga pero Blas es como papá así que así así son así son las cosas además que bueno Blas estuvo ahí cuando cuando todo hay cosas buenas que nos pasan hay cosas que no están buenas pero él era el que me iba a buscar a Libia a las 8 de la noche para llevarme a Ciudad Universitaria cuando terminaba los experimentos en el laboratorio así que uno dice sí el apodo de papá se lo ganó terminé la pasantía en la Complutense y me devolví a Venezuela porque había que defender esa tesis ya se acabó es el momento de graduarnos cuando regreso a Venezuela como dice Félix uno recibe esos correos de la coordinación de extensión y dice vas a dar el discurso de grado porque eres el promedio más alto de todos los doctorandos y yo ¿cuándo pasó eso? yo no yo no quiero yo no quiero yo tengo miedo yo no voy a hablar yo no me voy a parar y yo y peleé y pronto yo peleé para no hablar pero no todo escapator así que hay una pequeña fotito que que encontré por ahí por el Facebook porque tampoco tengo muchas aquí de que me tocó dar el discurso de doctorado y así cerré el capítulo académico donde uno dice yo hice el doctorado y ya no estudio más aquí se acabó es hora de trabajar de ver qué hacemos me regresé a España en el momento de mayor recesión económica de la historia de Europa 2008 2009 2010 yo creo que fueron los daños más terribles que vivió Europa en su momento y entonces como no todo es bello y yo no solo hice pasantías aquí y allá y tenía dinero y todo lo demás a que por cierto el que me hacía las transferencias de Cadivi era Blas este de ese doctorado yo salí con artículos que hoy en día los leo y digo ay Dios mío esto como me lo aceptaron así como dice Félix yo no quiero leer eso mucho pero si se puede estando en Venezuela se puede publicar se logra solo que hay que ponerle un poquito más de empeño porque es cierto nuestro inglés no tiene la altura cuando salimos pero ¿qué pasó? llegué a España creyendo que yo iba a ser doctora y trabajar en la mejor industria del universo y durante la recesión económica me tocó hacer esto señores clases particulares durante seis meses entonces yo me montaba en mi tren de norte a sur a darle clases a niños de primaria y secundaria matemática biología química lo que sea por hora en sus casas para que ellos aprobaran sus exámenes finales y eso eso me estaba me estaba comiendo me estaba comiendo porque si es cierto yo tuve la gran ventaja de tener doble nacionalidad y no tenía problemas de papeles pero tenía problemas de encontrar trabajo y muchas veces me culpaba de que no me sé vender estoy haciendo algo mal y bueno un día agarré porque todos estos artículos que uno publica en el área que publica siempre tienen a un autor que se repite y que es como el autor de eso y yo agarré un día y le mandé un correo y le dije tú no me conoces pero yo soy fulana de tal y tengo X cantidad de años en ese momento ya eran 6 trabajando con surfactantes y fermentación si algún día tienes un postdoc yo estoy a la orden así básicamente ese fue mi correo con un inglés terrible que ni siquiera se lo enseño y esa persona me respondió y me dijo ahorita no tengo dinero pero sería interesante cuando tenga dinero en mi laboratorio te vuelvo a escribir por supuesto no confié pero en nada y seguí dando mis clases particulares porque había que sobrevivir en Europa en euros y no en bolívares señores esa persona me escribió y me dijo tengo dinero ¿te quieres venir a mi laboratorio a hacer un postdoc? de prueba primero por 9 meses pero no te voy a pagar por postdoc porque no te conozco no sé si lo que me estás diciendo es verdad yo no sé si tú eres buena o no eres buena porque no me dice nada ni tu nombre ni nada y en este mundo tener un nombre es importante como ya lo sabrán pero me dio el beneficio de la duda entonces me estaba pagando me pagó durante 9 meses como un técnico de laboratorio y en 9 meses yo produje más que cualquier postdoc en su laboratorio en 2 años y me quedé como 3 años en su laboratorio después como full time postdoc hermoso porque ese es otro yo en eso sí lo voy a decir públicamente yo tenía una suerte tremenda con cada supervisor que no me puedo quejar no me ha tocado nadie nadie que tú digas no me dio la oportunidad no creyó en mí para nada y ahí me quedé el jefe de ese laboratorio es una de mis referencias principales hoy en día y tenemos muchísimas colaboraciones produje mucho con él todos mis artículos son de primer autor no tenía colaboraciones no tenía nada yo lo escribía yo lo hacía yo todo pero también eso no es bueno hay mucha gente que toma ventaja de ti cuando yo todo cuando terminé ese postdoc tuve un accidente mis amigos aquí saben que quedé inválida mucho tiempo en una cama de hospital pero esta niña hizo la entrevista telefónica para su segundo postdoc desde una cama de hospital donde solo movía el cuello y se la dieron ahí mismo pero yo les dije yo no te puedo garantizar cuándo voy a empezar porque estoy enferma pero nunca le dije que tan enferma y me dijeron bueno yo te doy tres meses si en tres meses no empiezas reabro la posición y en ese momento dije ok si tengo suerte con la gente que me contrata porque me dio la oportunidad y me quedé cuatro años en la universidad de Manchester como postdoc esto fue un poco diferente seguía siendo fermentación pero ya no desde el punto de vista biológico ahora hacía ingeniería química que es algo que un biólogo le tiene muchísimo miedo los biólogos le tenemos miedo a las cuentas a los números a los coeficientes a las derivadas a las integrales cuando tenemos que hacer cosas matemáticas se nos van los cables un poquito a mí me encanta lo tengo que admitir desde que hacía sacaba los coeficientes de transferencia de los KLA en el laboratorio lo sigo haciendo hoy en día lo sigo explicando sigo formando fermentacionistas en la vida y la verdad trabajar con ingenieros químicos fue un challenge ellos piensan muy diferente de nosotros nosotros siempre queremos estar pendientes el origen de la vida y ellos piensan dentro de una caja a ellos le importa que entre que sale pero no que pasa dentro y nosotros somos más de lo que pasa dentro pero hicimos un mutualismo bastante activo otra vez publicamos muchísimo juntos pero seguía siendo yo, 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 yo yo, yo la niña que lo hacía todo y cuando estoy en Manchester mis problemas de salud iban para arriba y para abajo el ejercicio salvó mi vida entonces decidí que quería hacer más ejercicio y a pesar de que dije no estudio más que el doctorado fue lo último que hice bueno me puse que hacer un curso y me certifique como personal trainer nivel 2 tú imagínate Mayricita que no o sea ni sudaba caminando porque yo ejercicio nada y después de eso se certificó ahora enseño bodycomba algo que parece zumba lo que sea es más por ahí vi que Linhei está conectada Linhei durante la pandemia y el lockdown hacía mis clases de zoom online de ejercicio todas las tardes que eran mis tardes y eran sus mañanas porque podemos hacerlo todo aquí no hay límite y no porque seamos académicos no podemos brincar o hacer otras cosas más publicaciones y hace tres años concursé mi primer concurso de oposición para el que no lo sabe fue en la universidad de Carabobo y Guillermín Alonso fue mi jurado en ese concurso y no quedé porque me faltaba muchísimo currículo para ser instructor más allá del examen yo estaba muy en pañales después de eso más nunca lo intenté después que terminé mi blog ya era tiempo como de hay que buscar cierta estabilidad es muy difícil es muy difícil aquí no lo voy a no voy a engañar a nadie voy a decir que eres poder porque no hay que demostrar mucho para ganar un concurso de oposición en Venezuela en el extranjero donde sea un concurso académico es duro es duro te dan por todos lados las preguntas las personas del panel la presentación tu currículum tus referencias personales todo todo cuenta pero hace tres años gané el concurso entré como instructor ascendí el año pasado tengo mi grupo de investigación sigue siendo proceso fermentativo ahora lo decimos en inglés porque somos más fashion pero en esencia sigo haciendo lo mismo doy clases a nivel de maestría de fermentación industrial pregrado microbiología anatomía bioquímica y hematología a los estudiantes de biología y biomedicina de la universidad de la universidad John Moors el año pasado hice una pequeña visita a un laboratorio de biotecnología en Canadá bueno no en Montreal a las afueritas de Montreal que ya es Quebec y si quieren escuchar el podcast con mi hermoso acento en inglés aquí abajito les dejo el link solamente le tienen que dar clic y escucharlo y es acerca de la producción de antimicrobianas para batallar contra la resistencia antimicrobiana por supuesto es la producción masiva de esto a través del uso de procesos fermentativos porque uno nunca deja sus raíces así que eso de hacer las cosas en flask al inicio pero después todo es fermentador y bueno yo creo que no estamos tan mal hoy es 11 hay en este momento una posición doctoral abierta para hacer el doctorado conmigo en la universidad está abierta limitante es solo para ciudadanos europeos así que si hay alguien aquí que tenga doble ciudadanía como muchos de los venezolanos que tenemos esa suerte apliquen si creen que tienen un CV véndanme la idea ni siquiera tiene que ser que hayan descubierto no una persona si quiere algo sabe cómo expresarlo y como le digo yo a todo el mundo a mí me costó un correo y decir yo soy fulana y sé hacer esto y cuando me llamaron me hicieron cuatro preguntas de fermentación por teléfono y las supe responder todas bueno está bien vente porque eso es realmente lo que tú quieres darle la oportunidad a alguien que tenga ganas de hacerlo este es el link tienen una semana si hay alguien que está aquí quiere hacer doctorado y ya creo aquí como dice Félix todo empezó allí donde se paraba el autobús para dejarnos todas las mañanas desde ciudad universitaria hasta el IBE y viceversa este es mi correo cualquier cosa estoy a la orden pregúntenme no pregúntenme para lo que quieran no solo académicos si no tienen dudas como venir a Europa cualquier plataforma estamos 100% a la orden chico de luz bravísima Mayri tremenda super emocionante a ver porque yo yo también me estoy actualizando contigo nos conocemos nos conocemos desde hace muchos años pero teníamos tanto tiempo que no hablábamos que la mayoría de las cosas son nuevas para mí y estoy súper contento eso Ernesto me contestó el escalafón es agregado Ernesto gracias por la toleta ok tengo una pregunta bien el jeep todavía sigue ahí el jeep del IBE el que estaba en esa esquina donde tú estás tomando esa foto yo qué sé pregúntale a alguien que suba Cristina quién sabe bueno gracias Mayri muy emocionante muy aleccionador tremendo muy motivador gracias por estar aquí presente con las cosas técnicas Leandro que no te presenté al inicio Leandro va a estar la semana que viene de esta parte explicando lo que ha sido su camino entonces bueno estamos sobre tiempo pero no queremos cerrar esto por supuesto sin conversar sin responder cualquier pregunta de lo que sea que para eso estamos aquí con tantas personas reunidas por favor aprovechennos si tienen algo que quieran saber más de nosotros cualquier tipo de información yo creo que es el momento pónganlo en el chat o pidan la palabra habilitando el micrófono y no sean tímidos vamos a aprovechar esto hola Félix ¿cómo estás? hola Marice te saludo desde Buenos Aires me encanta esta iniciativa y primero que nada quiero felicitarlos porque de verdad excelente en todo este recorrido que nos han dado sobre sus vidas académicas súper interesante nos sentimos súper identificados yo la verdad he estado un poco perdida porque escucho que hay estudiantes me imagino que son estudiantes de posgrado que están en Venezuela ahora y bueno convoqué un montón de gente de la Universidad de los Andes de donde soy egresada así que bueno nada decirles que también estamos a la orden para contar nuestras experiencias en Argentina hay un montón de posibilidades para aplicar a becas con ICEL y a becas de agencia hay varios colegas por ahí bueno en Argentina y creo que también hay gente en España así que bueno nada preguntar si solamente eran estudiantes los que estaban en esta reunión en esta primera reunión o está abierto para egresados de otras universidades de Venezuela me imagino que sí sí gracias Marice sí muy importante tu pregunta los invitados para esta reunión primera temporada si lo queremos llamar así de biólogos venezolanos por el mundo somos biólogos usevistas desde donde ha nacido la iniciativa y tenemos planeado hacer por lo menos tres sesiones como esta durante los tres próximos viernes y tenemos planeado que estas tres sesiones que ya tenemos planificadas o con cierto grado de avance vamos a ser biólogos venezolanos sin embargo no se llama biólogo usevista precisamente por eso porque sabemos que tenemos colegas de toda parte del mundo que vale la pena que tengan voz en esta iniciativa así que para futuras para futuros encuentros encantadísimos de que estén de esta parte y con respecto a los participantes que están escuchando la idea es que atiendan principalmente estudiantes de pregrado y de posgrado sobre todo sobre todo de pregrado porque queremos contarles estas cosas a los estudiantes que están en Venezuela con la cuarentena sin la gasolina sin haciendo las cosas con profesores que se van que no pueden etcétera etcétera con los techos cayéndose que bueno que vean que hay que hay cosas tampoco es un llamado a que vayan al exterior pero que que sepan cómo se deben ir formando o lo importante que es una formación en la facultad para construir una buena carrera así que gracias Maricef por cierto Maricef la conozco desde hace pocos meses ha hecho una ha formado parte de una iniciativa de la ULA que ha hecho unos videos fenomenales sobre la COVID en Venezuela luego les paso el enlace por favor ¿alguien más quiere intervenir? tenemos una pregunta por aquí en el chat la acaba de compartir Leandro ¿cuáles son las estrategias de comunicación además de esta que van a llevar a cabo a partir de estos ciclos de divulgación por ahora esta pero si tiene alguna propuesta no dudas en decirme sí esa era mi respuesta Ah ok sí porque veo la pregunta más arriba de Juan Branch ok ok solo con Felipe la pregunta para darle contexto sí sí se trata de eso Juan si tienes otra pregunta si no muy bien también les voy a pasar el enlace del proyecto IBE sigue arriba es el enlace que difunde las actividades del Instituto de Biología Experimental de la UCB y que está recibiendo donaciones por favor quienes puedan difundir la esta iniciativa porque la más pequeña donación ya sirve por ejemplo para comprarle la comida a los ratones del bioterio para que un estudiante siga haciendo su tesis así que ahora se los paso en el chat mientras tanto por favor alguien más quiere intervenir Cristina dices que tú tal vez Mayri sí evidentemente los estudiantes son siempre bienvenidos el problema es que no hay becas para traerlos si ellos consiguen la beca mi laboratorio está 100% abierto ahorita tenemos el dinero para un estudiante doctoral el dinero incluye su manutención mensual la matrícula universitaria y todos los reactivos que pudiera necesitar para hacer la tesis doctoral como estudiante de pregrado este lo mismo ¿no? el laboratorio está a la orden pero el estudiante tendría que venir ya con los medios para este para mantenerse aquí en Inglaterra ¿puedo ¿puedo tutorial a alguien a distancia? sí ¿puedo ser evaluador de tesis? sí de hecho ahorita soy la evaluadora de una tesis doctoral en Colombia en la Universidad del Quindío en Armenia es una un estudiante colombiano hizo parte de su doctorado en mi laboratorio el año pasado y yo soy uno de sus jurados de tesis doctoral y lo hacemos a través virtual no hay necesidad de que ninguna de las instituciones tenga que pagar dinero para que uno se mueva o no se mueva pero sí sí se puede bien qué bueno saber eso Mayri clases Roxy ¿qué quieres decir con clases? que si puedo dar clases online ahí invítame solo que te arriesgas a mi Spanish ok que en lugar de decir cosas digas KLA sí claro esas iniciativas uno siempre está abierto a esas cosas pero la parte de apoyo de docente y tal que nazca de los profesores sí claro claro además yo he seguido lentamente pero ayudando como puedo al LPF ah ok de poco a poco y bueno no tengo fotos actualizadas por ahí por ahí se pasó un poquito ¿sabes que cuando contaste lo del email este que le enviaste al al tipo que citabas mucho eso me recordó genial yo tuve no algo bueno me hizo recordar a cómo llegué yo a mi a mi a mi a mi trabajo actual digamos se me estaba acabando la beca postdoc en el instituto y yo siempre había visto esta oficina como wow me gusta el trabajo que ellos hacen algo completamente distinto a la investigación científica y trabajando con transgénico algo que me gusta tanto etc entonces nada toqué la puerta de la oficina de la jefa ¿de acuerdo? hola soy feliz moronta te he visto caminar mucho en los pasillos de este instituto sé lo que hace y me gustaría trabajar contigo podemos conversar al respecto no fue fácil lo pensé tipo dos semanas practicaba en el espejo o sea sudé temblaba completamente cuando para el día que lo iba a hacer pero nada respiré profundo y chorreado pero lo hice y funciona fácil porque lo escribes en un correo cierra los ojos y le das sen exacto ya está el problema es cuando suena el teléfono y la otra persona quiere hablar contigo en inglés y tu inglés es nada más mirar Friends en la televisión por cable oh sí pero hay algo muchachos que se los voy a decir es una gran ventaja que los libros de biología del quinto semestre en adelante estén en inglés sí las palabras claves que necesitamos al principio están allí y sí se puede todos los libros de fermentación estaban en inglés porque además Blas hizo su doctorado en Argentina y tenía una colección ahí y todo estaba en inglés si quieres aprender eso es lo que es entonces eso ayuda eso ayuda sí total aquí María Elena Mendible ¿cómo hacemos para aplicar a las becas? María Elena hola Yusi a las becas bueno es que cada instituto tiene sus propios lineamientos la cosa es estar estar muy pendiente es un trabajo que requiere no horas días semanas buscar becas y buscar cosas y hablar y enviar enviar correos hola Félix yo ahora también voy a pasar el enlace del ICGB y ahí ahora el deadline la fecha límite es 30 de septiembre nadie va a llegar a aplicar al 30 de septiembre pero probablemente para marzo es la otra porque son dos al año ¿no? son becas muy competitivas como dijo Mayri tú quieres puedes si puedes no no hay que echarle demasiado ¿no? y pero bien no es imposible aquí estoy yo el año pasado también hubo otro venezolano pero él venía del IBI estuvo aquí también así que así que sí se puede sí se puede y a Roxana Roxana pregunta sobre el trabajo con los transgénicos sí es muy tabú es un tema bastante controversial bueno es lo que yo adoro hacer y hablar así que pudiera pudiera encadenarme aquí esta mañana hablar de del maíz BT o del arroz dorado o del CRISPR etcétera etcétera ah mire por cierto Universidad de Cornell con ellos fue que que empecé en esta andanza con biotecnología agrícola porque Cornell University son los pioneros ¿no? ellos en la generación de las modificaciones genéticas en plantas etcétera etcétera no pero yo me quedé en microbiología ya 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 yo no me fui para allá te extraño yo también mi amor algún día pasará la pandemia y podemos vernos aquí estoy a la orden chicos si alguien quiere hacer postdoctorado tiene preguntas que tiene que hacer para validar el título validar las notas cómo se entra en el mundo de las universidades americanas sobre todo las Ivy League que es un poquito más complicado que entrar que en las otras que es realmente ser un postdoc y que bueno se sufre pero se goza te agarro tu palabra para alguna próxima sesión luego te contacto directamente claro claro no problema y bueno para terminar con lo que con lo que estaba hablando de la pregunta de Roxy sí lo australgénico es un tema controversial pero nada de qué preocuparse muchachos todo lo que está en el mercado porque seguro las agencias regulatorias son bastante rigurosas como debe ser y hay acuerdos internacionales que están puestos en el lugar para asegurar de que esto sea aplicado y comercializado bajo términos seguros y somos muchos los que estamos trabajando para que esto sea así somos los principales interesados en que esto sea cosas seguras para el ambiente para las personas etcétera y que los alimentos los hemos modificado desde el principio de los tiempos así que no hay nada de qué preocuparse encantado de hablar de esto en otra oportunidad algún consejo para un estudiante de pregrado a mitad de la carrera bueno yo voy a ser aquí un poquito egoísta búscate un buen tutor compadre un buen tutor de eso de lo que tú puedes ¿qué es un buen tutor? que te eduque del que aprendas no un tutor que te haga todo y no un tutor que te deje a la deriva ¿con Blasdorta? ay no sé chica ¿tú qué me dices? por eso he tenido suerte yo no sé pero yo tengo ¿cómo se llama? yo estoy predeterminada yo estoy segura que la negra también por ahí la negrita también podría ¿leo qué dijiste? no no fui yo fue Víctor Brifeño activó su micrófono sí de verdad que eso es vital lo del buen tutor lamentablemente uno a veces cuando es muy joven y no sabe que es un buen tutor pero en eso hay que conversar mucho y tener conversaciones muy honestas con todo el mundo de preguntar preguntar ver el récord que hay y preguntarle a otra gente del laboratorio etcétera hablar 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 mucho aquí tengo otras preguntas de Maricef porque dice que en la ULA es imposible hacer una tesis de pregrado o sea que no se puede o sea que ¿cómo hace la UCB? yo no tengo esa respuesta si nos preguntaba si había alguien de estos estudiantes que estuviese actualmente haciendo una tesis de pregrado o algún profesor que la estuviese dirigiendo y que estuviese activo en la UCB porque en la ULA básicamente después de estos cinco días de oscuridad sé que por ejemplo el bioterio sacrificó la mayor parte de los animales yo todavía tengo permiso de hecho para hacer cobrado en Argentina todavía soy miembro del departamento y sé que las tesis todas se aplazaron hay materias que no se abrieron porque no hay profesores no solamente en el departamento de biología sino en química entonces bueno sé que hay un grupo de egresados del aula que da clases de física sobre todo física teórica desde el extranjero a venezolano cuando la conexión se permite pero sé que las únicas tesis que se están llevando en la facultad de ciencias en el departamento de biología de la universidad de los andes son tesis que tienen que ver con bioinformática o que empezaron hace por lo menos cinco años o que el laboratorio tenía digamos de alguna manera guardó recursos o reactivos o en este tiempo tan particular entonces claro escucho por ejemplo que están que está abierto a donaciones para la UCB pero no sé si ahorita dentro de los que están acá hay alguien que esté haciendo tesis y que diga bueno si todavía es posible porque pienso que la mayor parte de los estudiantes se fueron llegando a los últimos semestres al área profesional de la carrera y digamos están en el extranjero tratando de subsistir acá hay muchísimos yo siempre lo aconsejo que estudien sobre todo en países como Argentina que tienen universidades todavía públicas pero la verdad es que me llama la atención eso y me gustaría saber si hay algún instituto que ahora en Caracas por ejemplo esté brindando esta posibilidad de hacer tesis de prelado porque de verdad que en la ULA tengo entendido ninguna lamentablemente ya sí bastante lamentable María Elena Mendible dice que está haciendo la tesis y otros compañeros que también ella será de la UCB proxy me dijiste que querías hablar ¿dónde estás? no te escucho habla ajá ¿me escuchan? ¿ahora? ahora sí ¿ahora sí me escuchan? sí sí ajá bueno en la en la en la UU hola ¿cómo están? qué chévere verlos a todos miren en la en la universidad en el laboratorio de procesos fermentativos estamos estamos haciendo estamos todavía trabajando trabajamos mucho a partir de donaciones hechas por estudiantes por egresados que han pasado por nuestro laboratorio y que ahora están por ejemplo en en la industria privada y entonces nos hacen de repente alguna donación o personas que están afuera nos mandan de repente algún primer algún reactivo que estemos necesitando se podía hacer obviamente esto fue antes de la COVID ¿no? ahora con el asunto de la COVID todo está parado en el laboratorio yo tenía corriendo tres tesistas y y bueno uno estaba ya para presentar y los otros dos estaban haciendo experimentos entonces eso lo dejamos parado pasaba este asunto de la COVID pero eh sí tenemos para hacer cosas no de microbiología en el caso del laboratorio de procesos fermentativos el laboratorio de los artículos eh la parte molecular la parte afectada porque los títulos y no tenemos como como hacer o no entonces los aparatos están un poco guardados eh que más les puedo decir la parte informática se puede se puede siempre y cuando internet lo quita obviamente en Mérida me imagino que la cosa es mucho más complicada que aquí en Caracas eh donde tenemos problemas igual de conexión pero no son tan graves como como allá ¿no? entonces eh plantear una tesis de bioinformática también está como ahí a vista ¿no? eh y bueno eso es lo que tenemos en nuestro laboratorio hay proyectos por supuesto para ofrecer hay montones de temas por eso es que te decía Mayri si tienes alguna alguna tesis que ofrecer eh lo que tenemos que hacer es conversarlo para que tú seas la actora y y bueno yo yo vigilo por acá a algún tesista que pueda estar interesado en hacerla acá en nuestro laboratorio ese laboratorio produce sí vale qué bueno gracias Roxy sí sí nosotros siempre nos hemos mantenido activos y y la y la parte de las clases les digo que ya vamos a comenzar eh vamos a comenzar bien online nuestra unidad docente la unidad docente de genética de donde salieron digamos ustedes este va a ofrece materias vamos a ofrecer nuestras materias bien online para que para que los estudiantes no pierdan el hilo y y puedan estar estudiando durante la pandemia pues claro bien gracias Roxy eso era todo gracias Roxy bueno muy bien ahí les ahí les pasé el enlace de el del canal de COVID-19 B donde Maricef eh participa son unos videos tremendos que hicieron en la ULA por favor chequenlos y divulguenlos eso no jamás va a pasar siempre es importante saberlo eh que otra cosa tenemos Félix si Cristina te oímos ajá bueno quería agradecer en nombre del proyecto del IVE Sigue Arriba por esta hermosa motivante a mí a mí realmente me me tocaron la fibra con estas exposiciones de ustedes de su vida personal desde que era olían a lápiz y a pupitre como dicen ustedes bueno es más decente yo un tutor hubiera dicho otras cosas ahí sí bueno en nombre del proyecto IVE Sigue Arriba y para los que se pregunten ese nombre de dónde viene porque dicen y ustedes siguen arriba sí el IVE sigue arriba y de ahí viene y bueno agradecerles infinitamente a todos a Leandro a Mayri a Cindy y a Félix que nos han dado esta es de ellos que ha salido esta esta iniciativa de apoyarnos cuando vieron que había que hubo robos en el instituto justamente también en este proyecto grandísimo que está llevando Blas y con ello ayuda a la UCB y al mismo instituto y a todo el país pues entonces Félix me dice Cristina cómo los puedo ayudar vamos a motivar a los estudiantes pues y así a lo mejor se pasa la voz y después caen algunas donaciones ahora que han hablado el bioterio el bioterio del del instituto de biología experimental es uno de los pocos que sigue abierto hemos recibido donaciones del laboratorio de bioquímica de parásitos donde está María Carolina Pérez de su estudiante particular María Isabel María cuál de las dos son dos morochitas María Isabel Mendible que siempre está colaborando con todos bueno aquí no voy a personalizar a nadie ni hablar de nadie puntualmente pero que somos un grupo que estamos trabajando en conjunto tratando de mantener todos esos parásitos en los animales y creo que lo vamos a lograr gracias también a ustedes que espero que nos puedan ayudar la seguridad es algo muy importante se han robado los focos de luz que parece mentira pero sí y bueno entre miles de cosas a ustedes simplemente me queda simplemente no porque los espero ver en tres sesiones más y ojalá puedan ser más ya he recibido mensajes de profesores de estudiantes que dicen por qué no ponemos a venezolanos en venezuela ustedes son venezolanos en el mundo pero venezolanos en venezuela también que están emprendiendo su carrera y su propio proyecto entonces bueno yo le digo ustedes cuentan con el apoyo del proyecto IVE sigue arriba y se hacen cargo de todo lo demás eso sí ustedes mismos así como lo está haciendo Mayri como lo está haciendo Félix Leandro Cindy que la veo por allá muy concentrada y bueno eso es lo que quería darle las gracias en nombre del Instituto de Biología Experimental nuestras puertas siguen abiertas para ustedes ojalá algún día puedan volver aquí es su casa un beso para todos gracias Cristina desde luego que esto también es posible por ayudarnos y aceptar y aceptar todo esto así que las gracias y el sentimiento es completamente recíproco entonces ya estamos sobre una hora y media del evento y yo me quedaría conversando hasta mañana o más pero esto hay que concluirlo la semana que viene seguimos a la misma hora vamos a tener a dos quizás bueno a dos invitados la próxima semana que serán Leandro y Adriana Humanes entonces vamos a ver cosas de ecología Adriana hace unas cosas impresionantes Leandro nos explicó un poquito lo que estaba ah no pero lo explicaste antes de la llamada de bioinformática antes de la de bioinformática y cosas con inteligencia artificial una cosa increíble así que va a estar bastante muy 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 interesante la semana que viene espero que todos vuelvan la semana que viene y no solo que vuelvan sino que se traigan a más gente y que esta discusión sea bastante tan emocionante como la de hoy aquí veo una pregunta que había lanzado Valentina Ordóñez que está empezando la carrera que está empezando la carrera bueno Valentina si estás empezando la carrera a ver a mí me funcionó pues probar un poquito de todas las ramas yo agarré materias de ecología agarré materias de zoología agarré materias de biología celular y al final fue que me decanté por lo que más me gustaba pero mientras estaba empezando o sea la promiscuidad académica absoluta lo que me parecía interesante venga así que yo creo que y estar pendiente de eso eso te va a permitir conocer mucha gente y tener una te va a abrir la mente disfruta la carrera el inicio lo que las bases de todo lo que sé hoy en día son de allí y es lo que la historia como dijo Félix empezó allí porque todo lo que sé lo aprendí allí y simplemente le fui agregando cosas arriba experiencia de vida diría yo pero las bases de la escuela son disfrútalas disfrútalas y no te preocupes en qué vas a hacer después porque eso viene solo esta que está aquí pensaba que ibas a trabajar con enzimas y ser bioquímica para toda la vida y ahora no me despego de un aparato sacando cuentas entonces las cosas cambian disfruta la carrera al inicio muchachos esta sesión se está grabando por el que se llegó tarde o no lo sepa vamos a compartir el video todos los links ya les avisaremos bien por qué canal y dónde lo van a poder ver mientras terminamos esa parte de logística pero sí vamos a compartir todos los links y este video va a quedar grabado correcto porque tenemos los correos electrónicos de todos porque se registraron así que bien oye y otra para ti Mayri a ver qué te atreves a decirle a Luis Ángela ¿dónde está Luis Ángela? dice que que tiene cupo para biología e ingeniería aquí aquí yo estoy sesgada y voy a decirlo sí un biólogo aprende más fácil ingeniería química que a un ingeniero químico tratar de hacerle entender la maquinaria biológica con que un microorganismo crece y por qué entonces yo por supuesto pero estoy sesgada estudiaría primero biología y haría el siguiente paso llámese maestría doctorado o lo que sea en orientado hacia ingeniería química y así haces como el merge de las dos cosas hacerlo al revés mi experiencia dice que cuesta más o es un poquito más difícil porque como que tienes que creer en la palabra de un biólogo al final ¿no? en cambio ya cuando eres biólogo lo sabes todo entonces aprende más cositas no no de verdad la ingeniería química de transferencia de masa procesos es muy bonita no sé el resto de las porque como en biología hay muchas menciones probablemente ingeniería química sea lo mismo pero la parte orientada a procesos y a transferencia de masa es este se une mucho con lo que es la biología de procesos fermentativos si quisieras ponerle ese nombre así que no yo doy clase a pregrado de biomédicos y terminan haciendo el máster en biotecnología industrial entonces ahí como que integran todo lo que le falta a un nivel con el siguiente muy bien pues sí gracias ojalá eso te sirva a Luis Ángela entonces antes de cerrar la llamada me voy a atrever a hacer una última petición a todos vamos a intentar algo a ver si funciona y es que enciendan sus cámaras y tomamos una captura uy tengo muy ¿cuántas páginas? son dos páginas son dos páginas vamos a esperar a que enciendan sus cámaras eso peínense vamos a poner y prende la cámara hazme el favor pero y logras me vas a hacer quitarme el tapabocas pero hija yo estoy en casa así que tengo pásame me dice que no me dice que no que me me apagó la cámara fue el con el tapabocas dirigiendo eso espérate ya te la voy a prender no te vas a escapar aquí está ya te puse claro que está el tapabocas que es bella neguita ok manténgase allí por favor un momento mira el profe Blas si siempre ha estado yo estoy feliz por ver a Blas y el otro ok la has esponjado hoy corta hola totalmente totalmente no dijiste nada de mi super foto ok bueno esto ya ya los contactaremos para que vean la grabación del evento por favor vuelvan quería hacer un comentario pero cortito adelante no no solo que me llena de orgullo verlos a ustedes dos allí en esta pantalla escuchando el cuento de lo que ha sido sus vidas académicas de éxito por todos lados eso me llena de mucho orgullo y solo quería decir a ustedes dos y para el resto de los que están escuchando y participando en eso de que ambos podrán renunciar al privilegio de hijos de la Universidad Central de Venezuela y es grandioso para nosotros si es verdad Blas nunca gracias así que están viendo ¿no? muchachos este nuevo ese ese que está ahí ese fue el que me enseñó a sacar las cuentas el culpable el que me dijo que no sabía escribir que tenía razón además sí bueno y después de esa metida de pata del fermentador de toda la noche yo pensaba que me iba a botar del laboratorio bueno si te cuento las metidas de pata que yo he hecho tremendo como irme del laboratorio y olvidarme y olvidarme de la electroforese ¿no? toda la noche y cosas del estilo con la idea creo entonces me ha pasado más de una vez no tú sabes cuántas veces olía quemado y que yo me quemaba los pelitos de las manos conectando tú nada más para que no se me contaminara tremendo bueno concluimos la llamada gracias a todos una vez por venir gracias a todos me encantó verlo pronto publicamos los detalles de la próxima sesión probablemente el lunes sí vale entonces gracias gracias por todos los mensajes que he visto Arturo ha dejado mensajes gracias gracias a todos bye chao chao chao